Tenemos nuevo evento en Clash of Clans y en este evento se puede conseguir el Espejo Mágico, un equipo épico para la Reina Arquera. ¿Quieres saber cómo conseguirlo y de qué va este evento? Pues atentos y vamos al lío. Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clash Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory. Este evento empieza el día 9 y dura hasta el final del mes, todo lo que es el Clash Aniversario. Y es que nos aparece la Bruja Aprendiz y nos dice, buenas, así que eres tú quien manda aquí, ¿verdad? Está buscando cristales mágicos para potenciar sus habilidades y aquí aparece el mago y dice, ¿te refieres a nuestros cristales mágicos? Los que usamos para construir nuestras magníficas torres. Vamos que aquí hay un K-drama enorme con las Brujas Aprendiz y los Magos. Y es que resulta que las Brujas necesitan esos cristales y las Brujas dicen que les pertenece a todos, que todos usan magia y que los cristales deberían ser de todos. Pero el mago se niega y aquí viene el conflicto y de esto va un poquito el evento, por eso os lo he explicado así. Y es que el evento va de destruir torres de magos, ahora lo veremos. Y también tenemos nuevas tropas como el Mecha y la Bruja Aprendiz para ayudarnos a esto. En nuestra aldea aparecerá esto, que la verdad que está súper gracioso. Si tú le pulsas ya te da 100 y aquí pues ya aparece lo del evento y es que esto es evento por medallas, igual que obtuvimos otras veces. Lo que hay que hacer es atacar en multijugador, en farming, para conseguir esos cristales mágicos que están en las torres de magos. Ahora lo veremos, haremos un ataque para probarlo. Con esos cristales mágicos iremos avanzando por el camino del evento, que ahora lo veremos y obtendremos minerales, entre otras cosas. También desbloquearemos las tropas temporales como el Mecha y la Bruja Aprendiz. También potenciador de hacer ejércitos más rápidos. Y también nos darán medallas mágicas, que las intercamberemos en el Mercader y ahí podemos conseguir recompensas muy, muy buenas. Como por ejemplo, el nuevo equipo heroico de la Reina. Mirad aquí todo lo que tenemos. Por ejemplo, ese potenciador, eso es muy bueno. El Mecha, en serio. Esta es la nueva tropa. Ya os traeré ataques, ¿vale? Estos días, no os preocupéis. Mecha es un nivel más alto. Va a tener 5.500 de vida, que no es poquito. Tiene 220 de daño. Y su objetivo favorito son las defensas. También tiene 28 de velocidad, es decir, es muy rápido. Más o menos como un montapuerco. Espacio en viviendas, 10. Es muy poquito, 10. Para la que, en serio, tiene mucha vida para el espacio de viviendas que tiene. Pero es que aparte, como ya os enseñé en el otro vídeo, tiene como una especie de daño extra en los muros. Creo que es un por 10 o una cosa así. Realmente abre muros con mucha facilidad. Más o menos como el supergigante, pero creo que más roto. Por lo tanto, el Mecha está muy fuerte. Quizás no tan roto como el mini P.E.K.K.A. de jengibre que tuvimos, porque eso era una barbaridad. Pero realmente sí que están muy, muy fuertes. Con que le metas un poquito de curación y los mantengas vivos, puedes arrasar aldea. Luego, más adelante, como veis aquí, tenemos también un 30% de potenciador de entrenamiento. Por cierto, en el camino esta vez lo han hecho un poquito diferente. ¿Veis o no? Lo que es visualmente, vamos. Y a 3.000 puntos llegamos al aprendiz de bruja. Aquí interesa llegar porque yo creo, o personalmente, creo que esta tropa está muy, muy OP. Tiene 4.600 de vida, que no es poquito. Yo creía que tenía menos, pero está bastante bien de vida. 3.80 de daño. Unidades generadas 24. ¿Qué es esto? Pues las unidades generadas son los espíritus esos que vemos ahí, que son como mini Yetis, pero más chulos, ¿no? En verdad, bueno, los mini Yetis también molan. Son como una especie de espíritus o algo así, lo veo yo. Pero esos espíritus hacen como los mini Yetis, como los ácaros estos, ¿vale? Que van a hacer las defensas. Exactamente lo mismo. Vale, se llaman espíritus brujeriles. ¡Qué nombre más raro lo han puesto! Bueno, espíritus, vale, vamos a llamarle espíritus, porque así se entiende mejor, pero mirad cómo funcionan, que atacan a la defensa más cercana. También tiene un rango de ataque la bruja, que es de unas 3 casillas o así, o 4 casillas más o menos. El espíritu tiene 550 de vida y 55 de daño. Hace un daño a las defensas por 4, es decir, ¡ostras! ¡Qué guapo está esto, ¿no? Y luego tened en cuenta que el aprendiz de bruja tiene como objetivo preferido la torre de mago. Por eso mismo la historieta de antes, ¿no? Porque las brujas irán a por las torres de mago, igual que un sabueso de lava va por los antiaéreos, pues las brujas irán a por las torres de mago. Y una vez son eliminadas todas las torres de mago, ya las brujas atacarán al resto de defensas y de cosas. Vais a ver ataques muy guapos con brujas, las cosas como son. Por cierto, no os lo he recalcado, pero os lo digo ya. Y es que hay un pase gratuito, que son las recompensas de abajo, y las recompensas de arriba es el pase del evento. Por comprar el pase de evento te dan 1.000 cristales mágicos, que ya te ayudan a avanzar en el camino. Y a medida que avances en el camino, irás desbloqueando esas recompensas que están en la parte de arriba. Que es un empujón importante de minerales, y aparte te da más medallas mágicas que puedes luego intercambiar en la tienda. Y de esta forma, pues desbloquear muchas más recompensas que no con el pase gratuito. Por cierto, si compras pase de evento, no se te olvide poner rojo como código de creador. Esto es una ayuda enorme. Seguimos avanzando por aquí. Mirad que hay minerales arriba y abajo. También medallas mágicas. Y al final de todo, a los 16.000, tenemos un obstáculo exclusivo de este evento, que es el comerciante mago. Veis aquí que ahora lo podemos poner ahí por la aldea. Y cuando pulses, ahora cambiará de cara. Esto está divertido, la verdad. Ahora vamos a recoger todas las medallas del gratuito. La historia es que con este camino completado llegamos a sumar 3.100 medallas. Esto no es gratuito. Si compras el pase de evento, tendrás muchas más medallas. Pero con esto, ¿qué te da? Pues te da justo, justo para el espejo mágico o para el gigante kawaii. ¿Qué es esto? En serio. Menuda locura. Esto va de verdad, ¿eh? Gigante kawaii. No va de coña. Venga, voy a desbloquear el gigante kawaii. Y lo vemos. Mira para que lo veáis. El gigante kawaii es una mega decoración. Es de estas grandes, enormes, que ocupan 3x3. Hay muy pocas en el juego. Creo que esta es la tercera que hay en el juego. Y es que cuando la pulsas, tiene esa animación. ¿Lo habéis visto? En serio. Esto es brutal. Es súper gracioso, la verdad. En total, gratuitamente, se pueden conseguir 3.750 medallas mágicas porque, una vez completado el camino, luego puedes conseguir un extra más de medallas. Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación para escoger? Pues yo te diría que el espejo mágico. No va a ser vital para tus ataques el espejo mágico, pero sinceramente, si puedes elegir un equipo heroico y tenerlo ya, y no luego gastarte 1.500 gemas porque es lo que cuestan después, pues yo creo que es mejor ahora. Que dices, ostras, el gigante me gusta demasiado y no puedo evitar tenerlo. Tú mismo. Si te mola más eso, tú diviértete. Pero mi recomendación es el espejo mágico. Así que vamos a comprarlo y el exceso que tenemos, que son 650, la pena es que no te da para esta mineralquera. Me hubiera encantado, en serio. Yo antes que minerales me pillaba esa mineralquera. Me ha molado mucho, no sé por qué. Y el cerezo, qué lástima que solamente haya uno y que sea tan caro, porque me gustaría tener varios por la aldea ahí. Pero bueno, seguro que hay alguna oferta en la tienda para obtener más medallas o también con el pase de evento obtienes más medallas y sí que de esa forma obtendrás a más recompensas. Pero con el exceso este de recompensas, lo que os diría yo es que vayáis a por minerales. ¿Qué minerales? Los que más necesites. De normal serán o los estelares o los radiantes. Los minerales estelares son los que más cuesta conseguir y si has desbloqueado el espejo mágico, seguramente sean los que más necesites. Porque es un equipo épico y te va a pedir minerales estelares. Pero si ya tienes muchos o crees que no vas a necesitar tantos, los radiantes suelen ser los que más se necesitan al subir el equipo. Si tenemos el evento del pase, voy a reclamar lo que son las medallas para que veamos hasta dónde llega. Aparte evidentemente de que hay un montón de minerales allá arriba, pero te llegaría para 6.150 más. Por lo tanto, con el evento sí que te llegaría para comprar el espejo mágico, para comprar el gigante, para comprar el cerezo, para comprar la mini arquera y te sobraría mil. Pero bueno, si no quieres ni cerezo, ni mini arquera, ni gigante, luego tienes ahí runas, tienes libros, palas, pocimas de construcción... Todo lo que estáis viendo aquí son las recompensas que hay. Eso ya cada uno lo que le guste más. Pero lo que yo sí que os recomendaría es ir a por el espejo mágico. Y el espejo mágico funciona así, hace una clonación de la reina, pero al mismo tiempo también le da un segundo de invisibilidad. Por lo tanto, la defensa que le está atacando o el héroe que le está atacando dejará de atacarle a tu reina y atacará a un clon o a lo que tenga más cerca. Por lo tanto, es un equipo que le puede salvar la vida a la reina y eso es bueno. En nivel bajo, pues solamente hará un clon, pero en el nivel más alto llegará a ser dos clones. La duración de los clones, a medida de que avance de nivel, también va subiendo, como vamos a ver aquí, pero llega hasta 30 segundos. También el daño por segundo de los clones también va aumentando a medida que vamos subiendo el equipo y también la salud de los clones, es decir, la vida que tienen. Y como pasiva, tiene recuperación de salud al activar la habilidad y también aumento de vida. Eso es para la reina original, ¿vale? Y estas son las estadísticas del nivel máximo, es decir, nivel 27 del espejo mágico. ¿Y dónde estarán los cristales mágicos? Pues como os he dicho antes, en las torres de arquero. Ostras, Álvaro 845, te voy a atacar. Veis aquí, están en tres torres de magos repartidas por la aldea. Entonces, lo que nos interesaría hacer sería luego os traer estrategias y cosas de estas, pero por ejemplo, por las brujas que van a las torres de mago, pues con una te puedes eliminar a las torres de mago, ¿no? Y ten en cuenta que las brujas van a por las torres de mago, es decir, ignora todas las defensas y todo mientras hayan torres de mago en pie. Por lo tanto, intenta de entrada eliminar todas las torres de mago, porque así luego las brujas ya irán por el resto de defensas. Por lo tanto, para sumar cristales mágicos, lo que hay que hacer es destruir esas torres de mago que tienen esos cristales. Simple y llanamente. No necesitas ni usar una tropa ni usar otra, puedes atacar con lo que sea. Por cierto, ignorar esos dos millonacos que me he sacado ahí, porque esto es la copilación de desarrolladores, porque tampoco es seguro de que por destrozar las tres torres de magos te vayan a dar 450. Esos números no están confirmados, pero sí que está confirmado que los cristales mágicos estarán en las torres de mago. ¿Qué os parece este evento? Yo lo voy a jugar con muchas ganas, quiero ese equipo conseguirlo lo antes posible y os leo por comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mucha suerte en los ataques!